Las autoridades de justicia y seguridad pública continúan desbaratando las estructuras de comunicaciones de los grupos terroristas. Consecuentes con ese objetivo desarrollan la segunda fase de las medidas extraordinarias en seis centros penales y sus alrededores. Hay otras formas a través de las cuales las personas privadas de libertad están pretendiendo reestablecer la comunicación desde y hacia los centros penitenciarios. Dado que las pandillas han establecido como una condición casi indispensable para su comunicación hacia afuera lo que se hace en las comunidades próximas a los centros penales. Si bien es cierto el ministro no detalló las medidas a implementar, pidió la comprensión de los pobladores que viven en los alrededores de los centros penales. El director de la PNC informó que también se trabaja en los mecanismos que permitan frenar el traslado de órdenes criminales por medio de los abogados defensores. Y es que los abogados en esa función de trasladar disposiciones de los cabecillas que están en centros penales, no se trataba únicamente de trasladar órdenes en torno a matar y extorsionar. Si no en torno a los mecanismos, disposiciones y conductas que se tendrían que seguir en el manejo de las operaciones financieras. En relación a la captura de Marvin Adalí Quintanilla Ramos, alias Piwa, en la operación jaque y a quien se le decomisó una arma con permiso, a pesar de tener antecedentes penales, aún no hay claridad cómo obtuvo esos documentos. Llegaron dos solvencias notariadas, extendidas por centros penales y la Policía Nacional Civil. La cual fue obtenida en el año 2013. En el año 2013. Por lo tanto, hay que investigarlo. Hay que investigar la forma como en ese año este sujeto obtuvo aparentemente la documentación que le era necesaria para obtener la licencia de uso de armas de fuego. El ministro no afirmó ni descartó el involucramiento de funcionarios y exfuncionarios con estas estructuras criminales, pero serán las investigaciones judiciales las que ofrezcan resultados, aseveró. Finalmente, el funcionario negó que se esté pensando en quitarles el bono de régimen de disponibilidad a los policías, tal como lo han denunciado varios elementos de la PNC. Por el contrario, sostiene que están buscando mejorar las condiciones de los elementos policiales. Angelira Eta, Telenoticia 21.